El campus de la Universidad del Magdalena se engalanó con el arte y el talento en las competencias del Festival Nacional Universitario de Cultura ASCUN, que reunió a 26 delegaciones de instituciones de educación superior de todo el país, quienes participaron en las diferentes modalidades musicales. La Alma Mater se destacó obteniendo reconocimientos en la noche de premiación. En la categoría de conjunto típico vallenato y orquesta, se alzó como ganadora, consagrándose como tricampeona nacional. En las categorías de Grupo Fusión, Agrupación Vallenata y Pop Rock, alcanzó el segundo lugar. Tricampeones nacionales, así que bueno, es un placer inmenso para nosotros, para todos nosotros, para los maestros que nos guiaron, ha sido un proceso larguísimo, pero gracias a Dios ahí está el resultado de tanto esfuerzo. Realmente nos llena de mucha alegría porque venimos preparándonos para esto y es bastante grato saber que todo ese esfuerzo ha valido la pena. La gente está muy comprometida con lo que es la educación y con lo que son esos espacios que contribuyen a esa formación integral. Las delegaciones de otras universidades también brillaron. En Canción Inédita, la Fundación Universidad del Área Andina C de Valledupar obtuvo el primer puesto, mientras que la institución universitaria Antonio José Camacho y la Universidad Icesi se alzaron con la victoria en Grupo Fusión y Pop Rock, respectivamente. Yo creo que fue la elección, ayudó mucho la elección de las canciones, digamos que intentamos mantenerlo dinámico con el tema de la armonía, con sonidos que tal vez no se escuchan tanto. La unión y el respeto, y yo creo que eso fue el punto clave. Y el sabor de nosotros también. Ha sido una experiencia súper genial, lo he disfrutado muchísimo. Como artista y como comunicador social también te lo puedo decir que es una experiencia que no tiene precedentes. Es un encuentro cultural en el que hemos podido ver todo lo que tiene que ver con Santa Marta, que a lo mejor en Bogotá estamos un poco alejados y conocer esta cultura y la felicidad que tiene su gente es maravilloso. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.